Música Mataré con mis zapatos de claquilla Te asfixiaré con mi maia de balea Te arcaré con mi esmoquín Y morirás mientras se ríe el disiocín Y bailaré sobre tu tumba Y bailaré sobre tu tumba Y bailaré sobre tu tumba Te arcaré con un disco afurado De los Rolling Stones Le tragarás la colección de casetes Y bailaré sobre tu tumba 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 Y bailaré sobre tu tumba